buenas tardes cómo está la gente hermosísima bienvenidos al canal de tarot yo soy 444 mi nombre es nancy para los que no me conocen les doy la bienvenida y estamos en el especial del interactivo de oráculos donde vos utilizas tu intuición para elegir el mensaje que tenés que escuchar si que tenés que recibir a través de este interactivo de este canal de mi canalización opción 1 diosa del mar opción 2 sincronario maya opción 3 runas vikingas tomate el tiempo que necesites conectar respirar céntrate conecta con tu tercer ojo si está en el centro sí de los dos ojos en el medio ahí es el punto del tercer ojo el intuitivo tomate el tiempo que necesites y poder pausar el vídeo agilizar y entrenar tu intuición a través de estos interactivos que para eso son a ver si recibís el mensaje que estás necesitando ahí te vas a dar cuenta si conectaste de la manera adecuada o no y si no hay que seguir practicando y cómo se practica con los interactivos de tarot yo soy 444 que publicó por youtube por instagram y a veces por tito opción 1 2 o 3 vamos con la opción 1 las personas que eligieron la opción 1 me lo dejan saber en comentario y decretan las energías aceptar se te pide aceptar que las cosas son como son a veces podemos modificar algunas situaciones pero otras no y aceptar es entonces lo único que podemos hacer aceptar nos expande controlarnos contrae aceptar es liberarse de la angustia del temor del dolor que las cosas no sean como alguna vez soñamos o como hoy desde el ego las queremos las cosas son como son y aunque no lo parezcan son perfectas como están todo pertenece a un propósito mayor que generosamente nos permite ser partícipes confiar en ese propósito mayor nos permite una más fluida y sincera aceptación afirma yo acepto las cosas como tal como son tal y como están en la afirmación vamos con la opción número 2 a ver qué energías vas a estar manejando la tormenta guau esta carta anuncia cambios profundos y repentinos en tu vida cambios que no pueden postergarse gran limpieza y purificación emocional energética y física que te traerán una entrada renovada de energías transita este renacimiento con la seguridad y la confianza que se presenta para tu sanación la sombra rigidez e inmovilidad ante un cambio demorado movimientos que no se pueden demorar más flexibiliza tu mirada hacia las nuevas situaciones encontrarás oro en el barro si bailas debajo de la tormenta hermosísima la frase final me encantó vamos con la opción número 3 angus es una semilla fértil que trae un ciclo creativo estás pronto a emerger renacido de un momento de letargo el cual te sirvió para gestar un real florecimiento de todo tu ser prepara tu espacio interior para una nueva etapa en tu vida cimienta tus raíces para expandirte fuerte y alto se augura apertura en lo sexual y nacimientos recibe con gratitud esta semilla llena de vida me encantó me encantó la energía bueno vamos con un bonus con un mensaje de los mandalas para las tres opciones a ver generosidad la generosidad multiplica la felicidad regálate bienestar y recibe las bendiciones del universo porque lo mereces de esta manera podrás compartir tus regalos con los demás bueno espero que te haya resonado la opción que elegiste si en este interactivo maravilloso son unos mensajes divinos los que salieron espero que resuenen y los puedas implementar para resolver lo que tengas que resolver en tu vida si dejame saber en comentarios si resonaron decretado manifestar y reclamar estas energías te quiero te mando un beso gigante y nos vemos la próxima chau 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 chau